Nos trasladamos hasta el Comando Departamental de la Policía. Comandante Nacional de la PLCC. Ahora mismo el Ministro de Gobierno se está presto ya a dar la conferencia de Prinsa acerca del caso de la desaparición de Vitsa. Escuchemos. De igual manera, nuestro Coronel de la PLCC, Coronel Cárdenas, y a nuestro Viceministro Isa. Esa, es difícil tener que felicitar a la policía en un momento como el que estamos viviendo, pero no puedo dejar de felicitar por el buen trabajo que han hecho estos días en el rastrillaje en todo el país para encontrar al asesino de Vitsa B. Al Teniente Mina. Ha dolido a todo el país este terrible asesinato. Inexplicable, por cierto. Me acabo de reunir con la mamá, con su papá, y con los representantes de la defensa de la mujer, que siempre andan buscando ayudar y defender, y les hemos explicado todo el trabajo que se ha hecho. Pero, obviamente, no hay nada que podamos hacer para parar el profundo dolor que tiene la familia. Yo quiero agradecer ese trabajo que ha hecho el Coronel, bajo liderazgo del Coronel Mendoza, comandante departamental, el Coronel Lobatón y el Coronel Cárdenas. También hay que reconocer el trabajo que ha hecho el fiscal del distrito, dando todo el apoyo necesario para que se pueda llegar a aprender al asesino de Vitsa B. De la misma manera, al doctor que ha sido asignado, en el caso del fiscal Mostajo, que yo soy muy crítico con el Ministerio Público y con la Justicia cuando no hacen su trabajo. Y así como soy crítico, también sé reconocer el buen trabajo que han hecho, y esta vez han hecho un buen trabajo. Lamentablemente, este trabajo no nos va a devolver a la muchachita Vitsa B, una jovencita que estaba empezando a vivir y le han quitado la vida. Aparentemente, los restos óseos que se han encontrado, un tiro en el cerebro y quemado, son de ella. Se están haciendo los exámenes necesarios para que esto se pueda confirmar. En este momento, voy a pedir que el criminal más sus cómplices puedan ser presentados a la prensa. Por favor, si puede ordenar, comandante, los traigan acá a presentarlos. Ahí. O ahí en el lado. Quiero pedir, por favor, a los oficiales que, primero, al teniente Mina, le quiten el barbijo para que se lo conozca en el país, se conozca a este criminal y que sepan quién es esta vergüenza para nuestra Policía Nacional. Pónganle el barbijo, por favor. De la misma manera, con su hermano, Robert Mina, por favor, muestre en su cara. Él ha sido cómplice y ha ayudado a que pueda tratar de fugar a este señor. Pónganle su barbijo, por favor. Y de la misma manera, a la cuñada, Cintia García, también que conozca su familia, que conozca su barrio, que conozca el pueblo, la clase de persona que es. Quítenle su barbijo y muestre su cara. Pónganle sus barbijos y retírenlos a estos sujetos de acá, por favor. Quiero decirles al pueblo de Bolivia y a la Policía Nacional, esta mañana, cuando me informaban el comandante nacional, el comandante departamental, el jefe nacional de inteligencia de la captura de este asesino, informé a la señora presidenta y le dije lo que pasaba. Y la señora presidenta me pidió que como Ministerio Público seamos parte, perdón, como Ministerio de Gobierno, seamos parte de este caso, pidamos la máxima condena que la Constitución Política del Estado lo permite, que son 30 años de cárcel para este asesino, pidamos cárcel también para los cómplices, para los dos que acaban de ver, el señor Robert Mina y la señora Cintia García. Pero también quiero decirles que tenemos dos o tres policías que los estamos investigando, que los estamos siguiendo, estamos haciendo el rastrillaje correspondiente. No los hemos presentado en este momento porque no tenemos el 100% de seguridad que han ayudado a este criminal. pero en cuanto se termine la investigación que va a ser en el transcurso de los próximos horas, los vamos a presentar y vamos a pedir su baja inmediata, tanto del teniente como de todo cómplice. porque no queremos en la Policía Nacional feminicidas, infanticidas, ni gente que tenga que ver con el narcotráfico. De la misma manera, hemos decidido como Ministerio de Gobierno vamos a enviar una resolución el día lunes al Comando Nacional de la Policía para que en cada ascenso se tenga que hacer un perfil psicológico del policía. Es muy importante. ¿Por qué? Porque todos los policías entran a la policía con las ganas de servir al pueblo. Pero lamentablemente, en el proceso, algunos policías cambian sus conductas. El uso de las armas, el ver la violencia, cambia conductas de algunos policías. Y esos lunares son los que terminan siendo violentos en sus familias, terminan siendo violentos con sus hijos y terminan siendo criminales como en este caso estamos presentando. Yo no entiendo cómo es posible acá les voy a mostrar algo que he recuperado esta mañana y que me duele. Pero la policía está acusada de agredir y secuestrar a su expareja. La habría llevado hasta una zona boscosa para golpearla. Según la denuncia, patrulleros que pasaban por el lugar se limitaron a pedirle al teniente que se retirase y no recabaron la denuncia. Este es nuestro expediente judicial. Denuncian a un teniente efectivo de la policía por el delito de tentativa de feminicidio. Fue identificado como Adam Boris Mina Alanes, el sujeto en esta... Este señor ya el año pasado habría sido identificado. Este señor es y era un violento. este señor no podía ser un policía. Si hubiéramos cumplido, si la policía tendría las normas y las reglas claras como las vamos a pedir hacia adelante, no se debería tener hoy día estar lamentando la pérdida de esta pobre señorita que ha sido asesinada. porque los violentos no deben estar en la policía, no deben estar en las fuerzas armadas, no deben ser portadores de armas. Y peor aún, nosotros vamos a pedir que cualquier policía que encubra a un compañero sea procesado y sea dado de baja de la policía. no queremos encubrimiento. Hoy día nuestra policía está en lo más alto querida por su pueblo, por las buenas acciones que tiene todos los días. Hoy día esta es una muestra de la buena acción que tiene. Ustedes creen que la Policía Nacional no está avergonzada por este teniente, por supuesto que está avergonzada por este teniente, pero no lo ha dejado escapar. Ha hecho todo su mejor trabajo y hoy día lo podemos presentar y lo llevaremos ante los juzgados y esperamos que el juez correspondiente haga su trabajo y le dé los 30 años de cárcel que le corresponde a él y le dé el castigo que corresponde a sus cómplices. Entonces, quiero dejar claro, vamos a mandar una resolución para evitar que sigan una carrera policial policías violentos. Es importante aquello, lo he discutido ya con el comandante esta mañana y es posible hacer este trabajo. De esta manera tendremos una mejor policía al servicio de nuestro pueblo. De esta manera tendremos los mejores hombres y las mejores mujeres al servicio de nuestro pueblo, como todos lo queremos. No queremos violentos que manejen armas, no queremos violentos con desequilibrios mentales, no queremos violentos psicópatas. y si a un empleado público le piden el CIPASE, ustedes saben lo que es el CIPASE, ¿no? Que es un certificado de buena conducta que no ha agredido a una mujer, que no ha agredido a su pareja. Claro, debería también tener el CIPASE una mujer policía que no haya agredido a su marido. Puede causar gracia aquello, pero hay muchas mujeres que agreden a sus maridos. Yo creo que esto debe ser para todos, absolutamente para todos. Entonces los policías también tienen que presentar aquello, porque si un funcionario público, no solamente para ser diputado, para ser senador, sino para ser ministro, para ser director, o para ser un funcionario público común y corriente, secretario en la gobernación, necesita tener un CIPASE, yo creo que también los policías necesitan tener lo mismo y les vamos a pedir a nuestro comandante nacional que pase los instructivos necesarios porque no queremos más violencia. Pedimos disculpas al pueblo de Bolivia por este asesino, pero pueden estar seguros que vamos a seguir trabajando para limpiar de esta gente a nuestra policía nacional, porque hoy día los bolivianos estamos orgullosos de nuestra policía por el buen trabajo que está haciendo. Gracias coroneles por el trabajo que han hecho, gracias por el trabajo que han hecho desvelándose, sabemos todo el trabajo que han hecho han viajado toda la noche, han hecho el operativo en la madrugada y han traído al asesino. Gracias comandante por su liderazgo, gracias a todos ustedes por la conferencia de prensa. Buenas tardes.